Múnich sigue en estado de alerta. La policía bávara continúa la búsqueda de posibles terroristas suicidas ante la amenaza de atentado yihadista en esta ciudad alemana. Debido a estas sospechas, las autoridades pertinentes evacuaron el jueves las estaciones de Central y Passing en el oeste de Múnich. Al parecer, los presuntos terroristas tenían planeado dirigirse en pareja a los lugares previstos para atentar y hacerse volar por los aires. El jefe de la policía de Múnich ha dicho que les llegó una información que provenía de las autoridades federales en la que les hablaban de un grupo de entre 5 y 7 terroristas. El aviso, según las autoridades del país, daba información muy concreta. Por eso creyeron oportuno tomar medidas inmediatas y seguir con la alerta hasta que se tenga más información.